bueno vamos a jugar con este deck druida que acabo de hacer es la version y se me hizo bastante interesante por lo que decidí probarla tiene poquitas peculiaridades nada mas que mete al cobalt que es como una tech diferente, ya que procura tener un poco de campo, ya se con los druidas o con cartas que va generando, tambien mete los woodmark que si se han visto versiones con woodmark, los hardfly entonces es como que una version jade pero a la vez puede ser agresiva y puede boxearle a las cosas, y es lo que vamos a probar ahorita a ver que tal funciona, ya la paso un compañero del equipo que se llama heroes, vamos a ver que tal me quedo con el high idol ah great me preocupa un poco que sea un deck misión un gran descubrimiento una gran descubrimiento Vergrowth Supongo que sigue el James Lawson No se si meta contraspell No se tirar esto para ver si tiene contraspell Voy a robar Porque tengo los Blossom Para matar cartas en los siguientes turnos Yo creo que estos tendrían que tirarlos para el deck Entonces tendrían un Jett Blossom Tendrían el Idol para mandarlos al deck Pero es que no aprovecho el manovien Yo creo que tiro mejor este Y es como que Aprovecho el manovien que necesito en el momento Ha ha sido la misión ¿Qué os parece? ¿Qué onda yo? ¿Qué onda Daniel? Ya es leyenda ¿no? Si ando jugando ahorita el Jett que acaba de enviar Siros Al grupo lo ando probando Pero me tocó justamente un juego de misión Que creo yo que tengo desventaja contra él Estoy jugando arena pero ¿Qué tal va? No muy bien No muy bien ¿Cuánto has hecho arena ahorita? Ahorita Ayer hice una Ahorita acabo de hacer una 4 o 3 No 5 o 3 Pero No 4 o 3 Me dieron pura porquería Ahorita apenas voy en la primera Está bien de todas maneras Es bastante Llevo como 2000 de hora ahorrados Por eso estoy haciendo Y es que como perdí en el ranke Dos veces seguidas Ya dije mejor voy a A este Ponerme a rankear A descansar Si porque si no después Me sigo derecho Y por eso es que bajo tanto Ya cuando pierda dos Tomo un respiro Y ahorita sigo Estaba rankeando con Su Me ha ido bien ¿Con Su? Ajá A mi Se me hace que Su No está tan bueno Bueno a lo mejor Por el rango No Está casi en el mismo rango Pero él me atupaba mucho Druida Y Druida la verdad Le gana muy fácil A A Brujo Siento yo O no sé cómo la veas tú Este A ver una cosa Yo digo que está fuerte A ver déjame Estoy buscando las estadísticas Que tengo Jugué 24 más 12 Cuántos Este 36 matches Ahorita este Son 8 Entonces A ver Te tengo las estadísticas Me está poniendo complicado Esta arena Aquí voy a saqué Bravo Después de ti Amor No Voy a pulpar Un Un C 5 D E 10 Que pedo con el tipo Puede ser Ok, creo que no me alcanza No, 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 no Alcanza a tirar Creo y y y y Ah, voy a montar eso. Ahí está. Bueno hasta aquí voy a dejar el video Espero que vieran el deck Si les late probarlo La verdad está bastante interesante Y hasta luego Nos vemos